PIZZA, 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 PIZZA Muy buenas robicholos y bienvenidos a un nuevo video de robos en el canal Estamos aquí con Melesita, hola, ¿cómo estás? Ay, me falta un brazo, uy, uy, uy Bueno, estamos en minijuegos, en Epic Minigames ¿Y qué ha tocado? ¿Qué hay que hacer? Eh, Control, Spider-Man, no lo he jugado nunca yo este Ah, los códigos Ah, los... ¿Qué códigos? ¿De qué? Que hay que crear códigos ¿Hay que qué? No sé, no sé ¡No sé qué hay que hacer! Lo pone arriba Ah, lo pone arriba, eh... Hay que hacer más cubos que los otros ¿Más cubos? ¿Qué? No entiendo ¡Eh! Acaba de salir un cubo No sé, le estoy dando todos los botones Bueno, chicos, nuevo video de minigames Después de que lo subiera yo solo, está Melesita conmigo, eh Por primera vez también haciendo minijuegos Y no sé qué demonios está pasando aquí, no sé qué hay que hacer Yo tampoco Crack de Codes, es como que hay que hacer combinaciones y va cayendo cubos Algo así es Ya, pero ¿qué combinación hay que hacer? No lo sé No lo sé, yo estoy haciendo combinaciones Es un poco raro Ay Es un poco raro No lo sé Oye, ¿cuántos me gustas, Kari? Ya que estamos aquí Ay, mira, un cubo Ha empezado muy de repente esto Eh, 10.000 ¿10.000 me gustas? Madre mía No, hay videos que tienen más De hecho, tengo un video con 20.000 Pónerlo Pues vale, pues 10.000 me gustas para más ¿Qué? No sé qué he hecho El equipo azul ha conseguido 30 cubos ¿Por qué me faltó un brazo? No lo sé Te faltó un brazo No sé qué demonios te pasa, muchacha No tengo ni idea Pero bueno, oye Yo creo que deberías morirte para reconstruir toda tu cuerpo Sí, ¿cómo me muero? Eh... No puedes, Sara Deberías morirte en algún videojuego Destruy the statue Vale, destroy the statue ¿Qué hay que hacer en el destroy the statue? Porque tampoco lo hemos jugado Bueno, tampoco lo he jugado Que yo he jugado un poquito más que tú Pero tampoco mucho más, eh O sea, ya te lo digo yo Que no mucho más que tú Vale, dos segundos Empezamos ¿Y qué hay que hacer? A ver Will be... Ah, la de otro La de otro Vale, vale Nos van a dar una espada en el inventario En el número uno, ¿vale? Vale Y ahora hay que ir a la otra A la otra esta Para... Vale, saca trago el número uno Uno Vale ¿Y cómo vamos? Vale O hay que romper la nuestra No lo sé No lo sé ¿Qué? ¿Qué está pasando? Ah, pues sí, es la nuestra Sí, ¿no? La gente... O sea, ellos están disparando Están dándole a la nuestra A la suya, vaya Ah, vale Sí, sí, sí Es... Joder, pues Nuestro equipo está perdidísimo Vamos Sí Porque no nos hemos entrado a ninguno ¿Qué es esto? ¡Toma! ¡Toma! ¡Lo hemos roto antes que ellos! ¡Sí, señor! ¡Oh, qué bueno! Pues ha sido de pura chiripa, realmente Pero mi brazo Hay que encontrar un minijuego en el que te pueda destruir la cabeza Bueno, del cuerpo entero, ¿vale? Pero mi brazo Y ya con eso lo tendremos, ¿vale? ¿Qué es esto? Vale Vale, minigame chosen es Crumble Island Pues no tengo ni idea que es el Crumble Island Vale Así que, pues, a la aventura que nos vamos, ¿no? Pues sí Ojalá puedas perder tu cabeza, por lo menos, para poder revivir ¿Por qué no tienes brazo? Vale, ¿qué hay que hacer? De Island Wall Star... Ah, que se van a empezar a romper Vale, vale Hay que intentar mantenerse Ah, vale, guay Hay que intentar mantenerse Ay, vino brazo lo intentaremos Vale Ay, un pingüino Ay, 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 ay Sí, y hay pingüinos y hay cerditos Ah, vale Ucha Vale, ¿dónde estás? No te veo Eh, vale, aquí Uy Hola ¿Ali? Hola, Melox Goonies Pero se ha caído uno delante de mí Ojito, ¿eh? Ojito Uy, 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 uy Bueno, yo estoy en mitad de cuatro Ahora sí, es más fácil Porque si veo que se me va a caer uno ¡Ah! Morí ¡Ay, qué bueno! Vale, 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 vale Yo sigo ¡Tengo dos brazos! ¿Ya tienes dos brazos? ¡Biii! ¡No! ¡Uy, chau! ¿Has visto qué buena idea ha sido la mía? Estoy aquí al lado de uno O sea, de varios Y tengo que aguantar todavía 22 segundos Me cago en diez ¡Una picha! ¿Un qué? ¡Una picha! ¿Qué picha? Mira la Bueno, una picha con agua a la derecha Ah, pfff Joder Joder Vaya tela, colega ¡Uy! ¡Hasta Nuki! ¡No, no tengo tiempo! Vale ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Hasta Nuki! ¡Un segundo! ¡Por un segundo! ¡Oh! Y me faltaba un segundo ¡Jopetas! No vale A ver, ¿dónde estás? Ahí estás completa Ahí se te ve Oye, a mí siento que tengo camiseta de pizza Sí, tienes camiseta de pizza Sí, sí Se nota que te gusta la pizza, ¿verdad? ¡Pizza! 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 ¿Qué te pasa, loca? ¡Dios! Oye, sal de mi cuerpo Sal de mi cuerpo Sal de mi Son muñecos muy feos, ¿eh? Sí, son como de Lego ¡Pizza! 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 Vale, aquí ¿Qué hay que hacer? No lo sé Eh, dryer Eh, nos van a dar un secador Y hay que, eh, no sé Secar cosas Vale, con el uno Sácate el sacador Uno ¡Uuuh! Vale, que me ha traído la gente dentro ¡No! Me han matado ya Me han matado ya ¡Eh, eh, eh! Yo aquí no puedo espetear Así que, pues lo siento mucho ¡Pizza! 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 Vale, vale Ya cenamos pizza No te preocupes ¡Pizza! 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 ¿Quieres cenar pizza? ¡Pizza! 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 Vas a tener que jugar algún día Tú el de la pizzería, ¿eh? Algún día Es que a mí este juego No te creas Es que me... Vale, eh Just Jump Es como una especie Como de comba, mira Ah, sí Hay como que saltar a la comba Vale, a ver, a ver A ver si lo conseguimos A ver si lo conseguimos ¿Tú saltabas a la comba De más pequeña? ¡Hombre, claro! Sí, ¿no? Vale, además Solamente saltar No nos podemos mover Vale Si es que la tengo en la nuca, ya ¡Uy, Dios! ¡Uy, Dios! ¡Uy, Dios! Malo, malo, malo ¡Nul! Vale ¡Hop! Vale ¡No! ¡No, mis piernas! Vale, no me ha matado Vale, bien A ver, va más rápido Ya lo veo, ya lo veo Vale, bien Vale Vale Uno sal queda sin piernas Ya delante de mí ¡Ah! Vale ¡Uy, Dios! ¿Otro muerto? ¡Vamos! Bien, bien, bien Quedan pocos, quedan pocos Quedan pocos ¡Madre mía! Ya ves Me estoy como yo Esté saltando yo en la silla ¡Ah! ¡Que me ha dado toda la cara! ¿Te ha dado la cara? ¿En serio? ¿Ya has muerto? ¡Sí! ¡Ay! Vale, 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 vale ¡Vamos! Sí, señor ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Oh! Buenísima Buenísima, buenísima Ay, no se me ha ocurrido cambiar la cámara Vale, 22 segundos 15 segundos Vale, vale Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo Vale, vale, vale Oye, ¿qué quedo yo solo? ¿Qué quedo yo solo? ¿Qué quedo yo solo? ¿Han muerto todos? ¡Oh, colega! ¡Madre mía! ¿Cómo estamos? Vamos Ustras, ya va más rápido, ¿eh? ¡Vamos! 5 segundos 4 segundos 3 segundos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! El único ganador Byrode23 ¿Cómo te quedas? Con Treras ¿Cómo te quedas? Con Treras ¿Eh? Sin pizza te quedas Así te quedas ¡Pizza! ¡Pizza! Oye, mola mucho tu trajecito, ¿eh? Ah, que sí Sí, porque además es como navideño Porque es como de manga larga Y de cuello gordo ¡Ah! ¿Eh? ¡Hacker! ¡Me llama hacker! Pero, pero, ¿cómo que hacker? ¿En serio? Este, me dice hacker Me pone aquí arriba ¡Hala! ¡Hala! Vale Eh, tuberías Vale, aquí las tuberías Pues vale ¿Y qué hay que hacer aquí las tuberías? Eh, hay que buscar ¿Qué les dice con los martillos? Vale, que con los martillos hay que Abrir ¿Hay que abrir? ¿Paso por dónde? Vale, ¿por dónde hay que abrir paso? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, ay, ay, ay! Ah, vale, hay que darle a los agujeros ¡Ah, vale! Hay que darle a los agujeros Vale, vamos Dale Dale ¡Ay, que se llena de agua! Pick the holes with your hammer Vale, hay que darle a los agujeros ¿Pero, pero, en serio? Pero... Vale, lo arreglé, lo arreglé, lo arreglé Vale, ¿otro aquí? Vale, ¿otro arreglado? ¡Otro arreglado! ¡Uf! Vale, vale, vale Vale ¡Ay, la leche! Vale Mi amigo y yo vamos a morir, ¿eh? Vale, arreglado, vale, arreglado ¡Vamos! ¡Oye, oye, compañera! ¡Está muy complicado para mí! Vale, arreglado ¡Que nos llenamos de agua, compañera! ¡Dale, dé rápido! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Has arreglado alguno ya? ¡Uno o dos! Vale, vale, vale Vale, otro por aquí ¡No! Otro por aquí ¡Vamos! ¡Hay 15 segundos más, compañera! ¡Vale! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ay, dale, dale, dale! ¡Qué difíciles a veces! Vale, arreglado Vale, ¿otro más? ¡Pero vete a tu lado, tía! ¡Ya está! ¡Oh! ¡Hemos ganado nosotros dos! ¡Bien! ¡Bien! ¿Pero por qué no nos ha puesto juntos, Kari? No sé ¿No hemos sobrevivido juntos? No ¿Pero por qué? No sé ¿No lo sabes? Mira, hay regalitos aquí ¡Mira, de gatetes! ¡Oh, gatetes! ¡Picha, pecha, pecha! ¡Cake delivery! ¡Cake delivery! ¡Venga, el último ya! Repartiendo, vale Repartiendo pasteles, ¿eh? Repartiendo pasteles Venga, vamos a echar el último entonces ¡Ay, Dios! ¡A las regalitos! Vale, a ver ¿Qué? Vale, nos dan números Mira, parece que hay números, ¿no? Sí Hay que llevar el pastel al número que te corresponda ¡Ah, vale! Qué difícil, ¿no? 5, 6 Porque no va como en orden Vale, ¿y cuál tengo yo? ¡Ah, el 23! ¡Oh, el 23! ¡Qué casualidad! ¡Ay, mira, el 2! Vale 22, tiene que estar por aquí 24 ¿Qué? ¿Por qué no puedo abrir? Sácalo Dale el 1 Ah 14 ¿Lo tienes fuera el pastel? Sí Ya está Ya te lo has pasado ¡Ah! ¡No encuentro el 23! ¡Me faltan 9 segundos! 33 35 15 ¡23! ¡23! ¡No llego! ¡Eh! ¡Sácalo del 23! ¡Tengo su pastel! ¡Tengo su pastel! ¡Tengo su pastel! ¡Ay! Yo sé que lo he hecho En fin Bueno, pues lo dejamos aquí, ¿no? Sí Pues nada, chicos Espero que os haya gustado Un montón el videito de hoy Que dejéis un montón de likes arriba Pizza, pizza, pizza Para más Roblox en el canal Y para más minijuegos en general Y... ¿Algo que decir? Pizza, pizza Y nos vemos en los próximos videos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! ¡Toma! ¡Por favor, vale! ¡Por favor, vale! ¡No! ¡Vamos! ¡Uno!